¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a ver otro punto de invasión y les voy a mostrar cómo es que se llama... Eh... Zengar. Estamos en el sur de Crocún. Como podrán ver, se reconocen los que van a Crocún. Así es este lugar. Listo, fase 1. Mata a los corruptores enloquecidos para que colapsen las fallas abrazadoras. Y acá hay un poco de gente, así que creo que sí podríamos hacerlo con ellos. Eh... ¿Será que me harán grupo? Bueno. Normalmente, como lo estoy haciendo, es en grupo. O sea, ya sé que invitando, que me inviten. De hecho, se puede por el buscador de grupos. El mejor es por el buscador de grupos, etc. Pero bueno. Voy a intentar hacerlo así como más normal. Además tenemos el cazador de demonios que me va bastante bien con este. Listo. Copio. Siguiente. El de allá. Como podrán ver, yo no es que se ata el más de crack de esto, pero... Ahí me defiendo. Faltan 3. Ya, pero ya pasen. ¿Qué está? Ah, me alcancé. Vamos a curarla un poco porque me está bajando mucho la salud. Listo. A ver dónde está la otra. Ya. Voy por esa. Quieta. Ah, ya son las que invocan a todos estos. Elementales de fuego. A veces está llegando más gente, ¿no? Y aquí, esa es la última. Tengo que acercarme más. Esta es su oportunidad. Terminen con la pelea. Fase 2. Derrota a los gigantes fundidos. Si les estoy sincero, nunca he hecho esta... Creo que nunca he hecho esta fase. ¿Y cómo se supone que lo vamos a derrotar? Eso es lo que me pregunto. Ah, como que ambiente uno, pero bueno, listo. ¡Demonios! Son un problema cuando hacen ese torbellino. Hace mucho daño. En área. Miércoles, no. No, tengo mucho que pelear. Digo que pelear. Son demasiados. Tengo que acercarme más. ¿Cómo así podemos atotar los dedos? No. A ver. Ah, sí, 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 sí. Bueno, un poquito de control no viene mal. Carajo, ese maldito poder en área. Necesito un objetivo primero. Nosotros damos solo uno. Vamos solo uno. ¡Qué tristeza! Lo malo... Ah, no, sí, 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 es el healer. Aquí lo vi. Es un monje. Hay cazador. Otro monje. No, hay de todo. A ver, ¿cuál sigue? Es que parece que cuando se dan dormidos... ...y enseguida se elimina uno de ellos... ...como si despertaran. Por ejemplo, este. No puedo atacar eso. Lo primordial son estos, no los demonios que no aparecen... ...como... ...no veo. Como este. Acaba de aparecer uno. Mírenlo ahí. Está quieto. Lo que pasa es que muchos están peleando matando... ...a eso nada más. Y cuando nos toca enfocarnos a esto... ...un defecto ahí. A ver, ¿cuánto demora? La tercera fase fácil es rápido. Con esta gente que hay. Listo. ¡Muerto! No tengo un objetivo. Y falta el último. Que yo me lo mandar. No puedo atacar a ese objetivo. Listo. Me está como buscando más, sí. Bueno, siempre es bueno... ...en caso de que cuando no haya nadie... ...con qué matarlos. O sea, por ejemplo, si yo y otros tres... ...pues no es viable hacer esto que estamos haciendo. Por lo que es mejor hacer... ...en buscadores de grupo... ...o a medida que van entrando... ...invitarlos. Es como lo mejor. Y ahí está el jefe final. Mira, Titz. Está en esta... ...ocación. ¡Claro que sí! Uy, que es una locura. No importa donde propaguen su corrupción. Y me dio una moneda curiosa. Nosotros los detendremos. Y me dio una moneda curiosa. Y... ...algúntale, ¿verdad? Pero, bueno. Y así terminamos lo que es esto. Aquí ya llegó lo que son los Iliari. Así que terminamos el video de hoy. De un punto de invasión. Espero que les haya gustado este punto de invasión. Y nos vemos en el siguiente punto de invasión normal. Y después, obviamente... ...ya lo que son supremos. Bye, bye. Profeta. Estamos listos. Adelante.